Lo mejor de ti, con Coca-Cola De tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Señores, este es un segmento muy especial que nos traen nuestros amiguitos de Coca-Cola Aquí vamos a realizar, parcial o totalmente, lo más que podamos, el sueño de un niño Y parte de eso es también la Navidad, Navidad es alegría con la familia, satisfacción Por todo lo que entraña la llegada de Jesucristo, que es finalmente lo que se conmemora Pero es también solidaridad Estoy hoy día con Wendy y con sus hermanos Wendy es la protagonista, hoy día vamos a charlar mucho con Wendy Vamos a saber sobre su vida, una vida difícil, una vida llena de dedicación y de esfuerzo Como la es la de sus hermanos también Porque Aarón tiene 14 años y trabaja, trabaja muchísimo Pero sus hermanitas, que en verdad, Aarón también es su menor de edad Aarón es un niño y quizá no debería trabajar como lo hace Debería estar estudiando y después divirtiéndose Pero Aarón es un chico responsable y aporta lo que puede, como lo es Wendy Wendy en estos momentos ella está aportando muchísimo en su casa Sus hermanitas Antoinette de 7 años y Ruth de 3 añitos Salen a la calle a trabajar con ella Venden caramelos y tratan de esa manera de ayudar Wendy, ¿cuántos años tienes tú? ¿Cuántos? 10 10 añitos, ¿y desde cuándo estás trabajando? Desde los 8 años con mi mamá ¿Y qué hacías con tu mamá, en qué trabajabas? Prendiendo caramelos con mi mamita Con tu mamita ¿Y ahora estás sola con tus hermanas? Sí, con mi abuelita y mi tío Con tu abuelita y con tus hijos ¿Qué pasó con tu mamá? Mi mamá se fue porque debía bastantes deudas Tenía muchas deudas ¿Se fue simplemente? Sí, porque a veces mi tía le pegaba a mi mamá ¿Una tía tuya le pegaba porque le debía? Sí ¿Y tu mamá le debía a dos o tres vecinos más? Sí ¿Y finalmente tu mamá tuvo que irse? Sí Muy bien, o sea, ¿qué hace? ¿Cuánto ha sido eso? Hace dos meses ¿Dos meses? ¿Es la persona que más extrañas en la vida? Sí ¿A tu papi lo conociste? No lo conocí, solamente dos veces la jugué Era malo cuando mi mamá me llevó ¿Tú mamá te llevó a que conozcas a tu papá? Sí Pero cuando tú estabas en la barriguita de tu mami Tu papi se fue Sí Lo que más extraña nuestra querida Wendy Es a su mami Ella no ha oído hablar de ella De su mamá No ha escuchado de su mamá Y mucho menos la ha visto Pero el equipo de producción Gracias a la ayuda de familiares De su familia Ha logrado obtener Un mensaje Que la mami le manda a Wendy Con todo mi corazón Wendy y Samuel Arón Les quiero bastante Y que esta Navidad la pasen bien Wendy yo quiero que tú me escuches Si yo me alejé de la casa Es porque tengo la deuda con la Vanessa Y tú sabes cuántas cosas Ella me ha humillado Y al menos voy a tratar de llamarles Y saber cómo están Discúlpame si yo no me comunicaba con ustedes Lo que más, más deseo Y que es estar a su lado De ustedes De ti más que todo Wendy Que ya estás Y estás creciendo Y necesitas más a tu madre hijita Porque no tienes un padre a tu lado Voy a tratar de romperme los lomos Para poder pagar esa deuda Y estar con ustedes hija Te lo prometo Y perdóname Perdóname tú más que todo Porque eres mujer hijita Perdóname por favor Perdóname De todo corazón te lo pido Wendy Si te estoy dando toda esta carga ¿Quieres decir algo? ¿Por qué no hacemos una cosa? Tú imagínate que tu mami está acá con nosotros Tú imagínate que la tienes al frente ¿Qué le dirías? Mami te amo Y mucho No quiero que te vayas de mi casa Ya mamá Regresa con nosotros Por favor mamita Te lo pido Te extraño mamá Bien son las palabras de ella Ella extraña mucho a su madre Y yo quiero que en estos momentos Ingrese por favor Sara La mamá de Wendy La mamá de Wendy ¿Qué tal? Siéntense Siéntense ustedes Yo voy a estar de pie Aprovechen cada segundo Para estar juntos Bien Tú sufres mucho también sin tus hijos ¿no? Sí ¿Dónde estás tú? Estoy trabajando en Lurín ¿Estás fuera de Lima? Sí Pero no tan lejos Estás en Lurín Sí Pero para mí es demasiado lejos ¿Y por qué has decidido no verlos? ¿Tú crees que es mejor estar fuera trabajando? Quiero decir ¿Podrías ir y volver a verlos? ¿Tú crees que eso es peor? Es que en mi casa Yo tengo una deuda bien fuerte Tanto con mi hermana Y tanto con los vecinos Yo me había prestado plata Para poder pagar la salud de mi hija Que para como epilética Ajá Y para la operación de mi mamá Bien Pero de las cuales Los vecinos venían a tocar la puerta a diario Tenía que esconderme Mi hermana Tu situación se hizo insostenible en ese lugar Demasiado Llegó a agredirte una hermana tuya también Sí, señor ¿Qué pegó? Yo tuve un accidente Yo me caí del segundo piso ¿Tu casa tiene un piso o dos pisos? Está techado nada más Está techado Me resbalé y me caí De las cuales Esta mano es chueca ¿Sí? ¿No te enyesaron ni nada? Sí me enyesaron Pero todo mal Mal, ok De las cuales Así tuve que trabajar vendiendo caramelos Con mis hijos La plata que yo ganaba no alcanzaba Salía para la comida Definitivamente Y un domingo Mi hermana me humilló de la peor manera Delante de mis hijos Yo aguanté Lo aguanté Pero llego el día lunes Le dije a mi mamá Voy a ir a trabajar Vende caramelo De ahí no aparecí No aparecí ¿A tus hijos no dijiste nada Ni siquiera a dron? No ¿A ninguno? No, señor Yo no pude hablar con ellos Y esperé Bueno, no hubieran entendido tampoco Ellos entienden Yo sé que ellos me entienden Yo sé que ellos me entienden Y yo Si yo le di la carga a la Wendy Para que cuida a sus hermanas Es porque yo necesitaba trabajar Para pagar esa deuda Y poder estar al lado de mis hijos Bien Bueno, yo La verdad es que Muchos en la casa Están pensando Cómo debiste actuar Qué debiste hacer Pero en verdad Yo no me pongo en tu lugar No puedo ponerme en tu lugar No puedo juzgar lo que has hecho Ni si está bien o mal No es lo que me corresponde a mí tampoco Pero sí quiero que la gente sepa La situación en la que Antes de irse vivía Sara Y la situación en la que Viven sus hermanos actualmente Tenemos imágenes Del cuarto donde ellos viven Ellos han vendido Casi todos sus enseres Poco a poco han ido desprendiéndose Dios para pagar una deuda Que sus vecinos y La gente que los rodea Sus familiares Le exigían Muy bien Esa es la situación En la que ellos viven Yo quiero que Yo quiero invitar A que entre con nosotros El alcalde de Nuevo Chimbote El señor Valentín Fernández Bazán Que viene con algo importante Una sorpresa importante El alcalde de Nuevo Chimbote Nos ha traído Ha traído para Para nuestra familia Del día de hoy Invitada del día de hoy Un carrito sanguchero Una cama camarote Y juguetes para ellos El carrito viene Con todos sus implementos Viene hasta con las herramientas Que ella usará Viene con ropita para ellos Señor alcalde ¿Cómo está? Qué gusto ¿Cómo está la gente de Nuevo Chimbote? ¿Bien? Bien Buenas tardes Raúl Buenas tardes a todos jóvenes Realmente los felicito Por este apoyo importante Y a Wendy Que nos da un ejemplo De solidaridad con sus hermanos A su mamá Y de parte de Nuevo Chimbote Sus funcionarios Regidores Y de su querido alcalde Para ellos Un camarote Un carro sanguchero Para que pueda trabajar Señora Ya pague las deudas Y para que duerman Dignamente También mostrar unos panetones De la municipalidad Unas conservas Para que pasen una navidad Digna Y decirle a todos ustedes Que Nuevo Chimbote Está solidario con ustedes Y que sigan con fuerza Y que todos los niños Que a veces tienen el papá y la mamá Y a veces se pelean entre ellos Miren a Wendy como un ejemplo A pesar de las dificultades Lucha por tus hermanos Claro que sí Es verdad Valentín Yo quiero que le agradezcas A toda la gente De la chamba A la gente de la municipalidad Por este gran aporte Te agradezco mucho Que todo vaya muy bien Valentín Tuve el gusto de conocerte Cuando fuimos para allá Te felicito Muchas gracias Valentín